Rosana Bejero En la bandeja, te escuchamos Gracias, buen día, bienvenidas Como les contaba recién, la propuesta de este trabajo es hacer un decoupage sobre unas bandejas de acrílico En este caso, yo les cuento como empezamos Tenemos una bandeja totalmente transparente, la cual tenemos que limpiar muy bien, desengrasar Y sobre esta bandeja es la que vamos a trabajar Voy a dejar de lado, yo tengo un paso avanzado Para hacer el decoupage necesitamos servilletas de papel O bien podemos trabajar sobre este material que se llama celulosa Celulosa alemana, que también es como una servilleta Viene por metros y se trabaja perfectamente sobre cualquier pieza Ya sea de acrílico, de vidrio, de madera En este caso, yo lo estoy usando sobre una superficie acrílica Para trabajar con el decoupage voy a utilizar el barniz y adhesivo de decoupage Eterna Es un producto totalmente al agua, de un color más bien lechoso Y ustedes lo van a aplicar de la forma en que yo voy a empezar a mostrarles Tengo aquí a mi lado una pinceleta de fibra sintética La cual voy a humedecer para empezar a trabajar Y voy a mostrar cómo cargo el producto sobre la bandeja Fíjense que hago una carga bastante generosa Este producto me va a permitir que se adhiera perfectamente este material Que como les dije se llama celulosa Bien se puede trabajar con servilletas de papel Para trabajar con las servilletas de papel Recuerden que tienen que retirarle dos películas blancas Que tienen en la parte trasera de la servilleta De esa forma solamente me va a quedar la que tiene la impresión En este caso yo ya cubrí bien bien la base Voy a agarrar la celulosa que yo ya la recorté Ustedes la van a recortar Esto no trae ningún papel extra Solamente es así y ustedes van a aplicarla directamente Tiene un derecho y un revés El revés es más opaco La parte más brillante, más fuerte Es la que van a aplicar sobre la base En este caso Fíjense Yo lo puedo aplicar Voy a ayudarme a extenderlo Lo que tiene el barniz y el adhesivo de decoupage Es que es de consistencia totalmente cremosa Que me permite Levantar y corregir si yo me equivoqué Sin miedo a que se lastime la servilleta Tengan en cuenta que eso es muy importante Al momento de hacer decoupage Yo en este caso Me voy ayudando con los dedos Bien podría hacerlo Con una bolsita de polipropileno Eso me va a asegurar de que voy a quitar toda burbuja Toda arruga que se pueda llegar a formar en la bandeja Con un pincel seco Acá yo me voy a ayudar a extenderlo y asegurarlo Fíjense Yo voy desde el centro hacia afuera De esta manera Voy retirando cualquier pliegue Cualquier burbuja Que pueda llegar a quedar debajo de la superficie Una vez que tengo este paso Lo dejo secar Totalmente seco Lo voy a proteger nuevamente con el mismo barniz Esto que usé como adhesivo En un primer momento me va a servir para adherir la servilleta Y en un segundo paso me sirve de barniz Me protege el trabajo Dejo de lado este Voy a pasar para uno que ya está más avanzado El otro lado de la bandeja Este ya tiene los dos pasos Adherí la servilleta y la protegí Fíjense que hay un excedente Yo ese excedente Los bordes los voy a retirar con un cúter Despacito Voy trabajando Y esto se levanta sin ningún problema Me ayudo Sostengo un poquitito Y solamente retiro Sacando todo el borde Que me quedó sin adherir Una vez que ya tengo esto retirado Yo tengo que proteger esta bandeja Porque esta bandeja la voy a lavar ¿Con qué la protejo? Con goma laca incolora Goma laca incolora es un producto al solvente Si bien se llama goma laca No es como la goma laca convencional Esto es como una laca acrílica Que me va a permitir justamente Sellar y proteger este decoupage Para que yo después lo pueda lavar Sin ningún problema Toda esta superficie La voy a barnizar con esta goma laca Una vez que secó la goma laca Puedo hacer una segunda aplicación Esa segunda aplicación Me va a asegurar Que esto quedó totalmente cubierto ¿Por qué? Porque en un primer paso Puede ser que absorba por sectores más Y por otros menos Este es todo el trabajo Que tenemos que hacer en la bandeja Buscar una linda servilleta Podemos combinar con los vasos Como tenemos en el modelo terminado Y el decoupage también en la tela Y después una buena protección Esta la protección La goma laca es la protección Perfecto No se puede rayar nada Con producto, con detergente Nada más Lo lavamos normal Con esponja, detergente Lo secamos, listo Pero nada abrasivo Nada abrasivo Perfecto Lindísimo Te gusta bárbaro Para hacerlo Genial Gracias Rosana nos vemos la próxima Bueno Gracias Ahora seguimos con Jorge Rubiche Que nos hace una lindísima tarjeta Gracias 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 Gracias